Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Es un desnudio que, es un desnudio que le... And is gone. Никчемное послание о судьбе. Глупое, старательное заблуждение. Старомодная конвульсия, которая при ближайшем рассмотрении просто труп, прах, тень. Ничто. The answer written in 1691. Sir Juanes culminating response to years of attempts by church officials to silence her. Is an impatient personal and political defense written against the backdrop of the Inquisition.